Decíamos, es la carta menos conocida, tal vez, para el Festival de la Canción de Viña del Mar. Es uno de los humoristas que se va a presentar, que va a enfrentar al monstruo, en fin. Él es especialista en stand-up comedy. Se llama Rodrigo González. Hoy lo vamos a conocer más. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un honor conocerte. Igualmente. Oye, hay que ser bien. Lo digo en serio. Y yo también. Oye, este, Rodrigo, qué valiente eres, ¿eh? Ah, no sé si valiente o huevón, yo creo que... O inconsciente. Yo creo que como que va por ahí la cosa. Claro, de haber aceptado esto, porque tú sabes que puede ser todo bien o todo mal, pero va a ser todo bien. ¿Lo decretamos? Lo decretamos, lo decretamos, sí. Muchas gracias por el decreto. Claro, pues. Hacen falta más decretos que así en este país. Sí. Este, Rodrigo, bonito lo que... los consejos que te dan tus amigos, ¿ah? Que dicen, me aconsejan que no me acelere, respire, module, que se te entienda todo y que la pase bien. Eso es lo más importante. Sí, sí, yo creo que la vida es pasarla bien, ¿ah? Hay que ser responsable y todo, pero pienso que hay que pasarla bien. Y son consejos de muy buenos amigos también, ¿cachai? Y de gente que además estuvo en la Quinta Vergara, entonces hablas con propiedad respecto de eso. Ahora, ¿cuáles son tus temáticas en el stand-up? ¿De qué te ríes? ¿A quién le das con un caño, como se dice? No sé, si a lo típico que es a la política, a la vida o a la vida de pareja, ¿a quién? Bueno, la verdad es que no soy tan agudo o tan ácido como otros que van a estar arriba del escenario, ¿ah? Pero sí tengo un par de comentarios respecto de la situación del país. Uno no se puede abstraer de lo que está pasando en Chile, ¿cachai? O sea, como figura poética o metáfora, esta semana partimos con una nube de mierda encima. Entonces, eso ya es un síntoma de que las cosas ya no pueden estar peor, ¿cachai? La crisis es política, económica, es social, es religiosa, es climática. Pero no soy particularmente un comediante tan, tan, tan agudo, aunque pienso que la comedia es una tragedia larga, no es más que eso, y que el humor no pide disculpas. ¿A ver qué quiere decir esto de no pide disculpas? ¿Que no hay, que todo vale? Yo creo que todo vale dentro de un marco de inteligencia, al decirlo, ¿ah? Uno es un bufón, ¿cachai? Que te digan humorista, actor, payaso, bufón, comediante, creo que a mí no me importa mayormente. Pero piensa que a los bufones antes los mataban, ¿cachai? Les decía las cosas al rey, eran tildados de locos y los mataban. Después los desaparecían, hoy en día los censuran, ¿cachai? Yo siempre digo que León Murillo, que estuvo en la gala de Canal 13 y que forma parte del equipo en el cual yo estoy trabajando, a él le cortaron 30 minutos de rutina en el canal de Andronego Luxic. Si Luxic corta eso, si corta el humor, ¿qué más nos está cortando el resto de los chilenos, ¿cachai? Entonces en ese sentido creo que el humor no pide disculpas porque hoy en día uno debe hacerse cargo de la situación del país. Y mucha gente me lo dice además, ¿cachai? Yo soy como de la calle, soy un tipo común y corriente, no me conoce nadie, ¿cachai? Y me costó llegar a donde estoy. Y la gente que me ve me dice, oye Rodrigo, oye Narigón, oye Weón, habla, ¿cachai? Di las cosas y creo que hay que hacerse cargo de eso. Ahora, también es cierto que si uno va a ver al bufón y va a divertirse, puede salir deprimido. Es humor, no, es humor. Porque tú me dices, este, no se puede estar peor. Chusta, digo yo. Pero es que es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Reírnos de eso o llorar. Yo prefiero reírme de eso, ¿cachai? Y prefiero invitar a la gente a que tenga esperanza. Entonces tú me preguntabas al principio, ¿cuál es el tópico de mi stand-up? Es hablar de la vida, de mi vida, y ahí extrapolarlo a la vida del chileno común y corriente. Cuéntame. Tú tienes hijos. Tengo cuatro hijos. Cierto, y si tú le dices, ¿saben qué hijo no se puede estar peor? Tu hijo te dice, bueno, papá, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo le transmites a ellos confianza en lo que se viene, en el futuro? Porque es verdad que el bufón dice lo que está pasando, pero a veces es difícil el rol de ustedes. Sí, ¿los traje yo realmente o ellos eligieron venir para acá? A ver. Sí, pues es que también te puedo decir que ellos tomaron la opción, claro, ¿cachai? ¿A tú crees en eso que uno elige a los padres y todo lo demás? Yo creo que la familia es un grupo de trabajo, ¿cachai? Entonces uno cumple un rol como hijo, después como padre, creo en las energías, ¿cachai? Entonces, ya, yo elegí tenerlos, ¿cachai? Y una vez que nacen, en mi esfuerzo, en mi bendición, que ellos estén bien acá. Pero tampoco les puedo tapar el sol con un dedo, ¿cachai? Y también ellos pueden haber optado por su desarrollo espiritual en venir acá a la tierra y que yo sea su padre, ¿cachai? Entonces la pregunta es bien, tiene muchas respuestas. Este, y estamos conversando con Rodrigo González. El mismo, el mismo. Nos pusimos profundo, ¿ah? El actor, comediante, que va a estar en el Festival de la Canción de Viña del Mar en febrero. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de la relación entre la comedia, ¿no?, el humor y la realidad y la vida misma. Ahora, tú me dices, ¿crees en las energías y todo lo demás? ¿Siempre fue así o fue una evolución tuya? No, 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 no sé, siempre ha sido un tipo bastante poco, a ver, yo soy del San Ignacio, ¿cachai?, que es un colegio jesuita, y soy muy católico en realidad. No sé si creo en Dios, digo no sé si creo en Dios porque creo que hay algo, ¿cachai?, pero no sabría decir qué es. Creo en la energía, creo en las personas, creo en el alma, en el ser humano, ¿cachai?, pero de ahí a suponer que hay un ente superior que gobierna todo, que es un gran arquitecto, no sé. No creo mucho en la vida eterna, por ejemplo, ¿cachai?, yo creo que uno se muere y se muere, pero la energía se mantiene, en ese sentido soy bastante escéptico y bastante rudo con Lima. Pero cuando fuiste al San Ignacio, ¿sí creías y después dejaste de creer? ¿Cómo fue? Sí creía porque uno es más niño, ¿cachai?, sí, uno, yo creía, yo sigo siendo muy niño, pero ahora creo en otras cosas, ¿cachai?, creo, por ejemplo, en las energías, ¿cachai?, creo en la buena voluntad. ¿Cachai?, creo que en el orden espiritual y universal. No soy un hueón místico en todo caso, no soy un tipo que ande con la pachamama para todos lados, no, para nada, soy lo más pedestre que hay. Oye, este, Rodrigo, volviendo al tema de hace un ratito, que hablabas de la censura, ¿tú pusiste condiciones con la gente de Chilevisión respecto a tu, a lo que se le llama rutina, tu stand-up en el festival? No, no puse ni condiciones ni me las pusieron, yo ya leí la rutina completa en Chilevisión, ya la grabé, la leí, tengo la última lectura de la próxima semana, pero no me han dicho nada, no, nada, nada, no me han cortado nada. Y hay partes que son bastante... Bueno, hablo un poco de hardware y de dávalos, porque yo no quería meter a dávalos en la rutina, pero ese grupo se esfuerza en que uno lo incluya, como que hacen mérito para que uno se ría de ellos. Entonces no puedo... Yo creo que ya sea, todo el mundo se ha reído, ¿no? Este, en las portales de Kling, que en los comentarios, en los memes, en las redes sociales... Igual son dos chistes nomás, yo ocupo dos chistes, no me río mucho la contingencia. Pues si el festival fuera mañana, yo me reiría de esta cosa de la ley de pesca, ¿cachai? Que la derogan, que no la derogan, que Orpiz, que el presidente de la UDI, que Pato Walker, que Ignacio Walker, ¿cachai? Porque además es transversal todo, ¿cachai? Dime. Así. Me miras con una cara como... Como... No, nada. Ya. Este, la ley de pesca que se está conversando todos los días, que hay que mejorarla, dicen, ¿no? Ahora, de todas maneras, mira, tú me dices, si hiciera la rutina mañana, hablaría de esto. Quiere decir que tú lees los diarios, que escuchas la radio, que nos escuchas a nosotros, que... Sí, sí, lo escucho. Que estás al tanto, que te interesa. Sí, creo que la información es fundamental, ¿cachai? Yo creo en... Y creo que hoy en día la sociedad está muy desinformada, ¿cachai? Y quiere acceder a la información y afortunada, lamentablemente, afortunada para algunos, lamentable para otros, la información cada vez uno accede por las vías no oficiales, ¿cachai? Por streaming, por mucho internet, hay radios que son de internet, que no están la señal abierta. Acá te están... Están saliendo por streaming. Sí. Cooperativa.cl. Y la gente tiene como un poco hambre de saber, ¿eh? Y se manifiesta, ¿cachai? No sé a quién le escuchaba... Ah, a Otone, al ministro de Cultura, que decía que lástima que nadie se manifestó por los... Cierra los museos, ¿cachai? Y es verdad y es lamentable, ¿cachai? Y lamentable que todavía existe el impuesto al libro, que los medios estén controlados por grupos que son casi como holding, ¿cachai? Creo que... Creo que también uno hace humor, pero también informa, ¿cachai? Y a mí me gusta estar informado. Me gusta mucho estar informado. De todos lados. Tú eres actor. Sí, actor de la escuela de Gustavo Mesa. Así es. Entonces, tienes experiencia como actor también, como guionista. Sí, yo trabajé... ¿Cierto? Y también hiciste coach. Sí, tengo una empresa de coach. ¿Una empresa de coach? Yo hago teatro laboral. Voy a la empresa, por ejemplo, y hablo... Hazme coach, ¿a ver? Sería una irresponsabilidad en todo poco tiempo, ¿no? No, te prometo, pero vas a la empresa y... Sí, por ejemplo, yo voy a una empresa que tiene problemas con el accidente en las manos y montamos una obra de teatro donde le explicamos al trabajador con la obra de teatro de cómo cuidar sus manos, ¿cachai? Y es una forma distinta y novedosa de, en el fondo, capacitar al trabajador y que no sea la charla que a veces es un ladrillazo para el trabajador, ¿cachai? Y escribo, escribí teleseries, escribí infieles... ¿Y de cuándo te convertiste en...? El año 2005. ¿Coach? En coach. Es que no soy... no sé, no tengo el título de coach. Hago charlas motivacionales, ¿cachai? Pero muy a la que te criaste nomás, ¿cachai? He aprendido con el camino, trabajando en empresas, me he capacitado, ¿cachai? ¿Y te haces auto-coach? No. No, no, no. ¿Y quién te coaché a ti? Me están coachando varias personas. Pero en la vida, digo, no en la profesión. No sé, la gente que me quiere. Ahí me cuidan harto, Cecilia. ¿Quién te cuida? Mi amigo me cuida. ¿Y la familia? Me protegen también, también. ¿Los hijos? Mi hijo, bueno, mi hijo son mis... sí. ¿Son chiquitos? No, no creas, ¿eh? No, la mayor tiene 27 años. Ah, entonces ya te puede cuidar de mal. Sí, sí, me cuida. ¿Y qué te dice, papá? ¿Qué te reclama? No, claro, Rodrigo, portate bien, sé más responsable, ordénate, no vos lo lees más, ¿cachai? Establece con una mujer, sí, porque yo me he casado tres veces, ¿cachai? Tengo tres hijos, cuatro hijos con tres mamás distintas. Claro, yo he sido un tipo bastante bufón en mi vida. Muy seductor, ¿no? No, no sé, sí, seductor. Y tu hija mayor te dice, ya, papá, corta, la madura. Sí, mis hijos también, mis otros hijos también. 27, 22, 19 y 4. Pero, ¿y por qué te dicen, papá, portate bien? Porque he tenido muchas pololas, ¿cachai? Ah, por eso. Sí, sí, pero es que el amor es muy lindo. Sí, ¿no? Te enamoras fácil. Sí. ¿Ah? Sí, Eva. ¿Y te desenamoras fácil también? No, creo, ahí no tanto, me sufro. Te han hecho llorar. Sí, muchas. Al bufón lo hicieron llorar. Sí, yo lloro, eni. ¿Sí? Uy, eso es lo más llorón que hay. Entonces ya me imagino, cuando digan, gaviota... No, 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 no digas, por favor, cábala. Por cábala. Sí, sí, sí. Ah, ya, va a llorar, dije yo. No, no, cábala, ya decretamos que te va a ir bien y listo. Ah, este, se terminó. Bueno, en todo caso, es uno de los que vamos, de los comediantes que vamos a ver en el escenario de la Quinta Vergara. Estaba leyendo una entrevista que, yo dije, ¿qué es esto? El titular dice, el drama tras el humorista Rodrigo González. Su madre sufre de Parkinson. Es un drama, ya lo aceptaste. ¿Qué es? Sí, yo abrí una ventana que después no pude cerrar respecto de eso y es un drama más para ella, porque, bueno, tú cachai, en este país la salud para la tercera edad es un tema. Mi vieja tenía Parkinson desde el año 2000. Mi mamá es pintora. Entonces, para ella fue terrible el hecho de tener Parkinson, porque no pude pintar más. Y es loco, porque un día nosotros los remedios se los manda mi hermano que vive en España, que son mucho más baratos, y con eso logramos un poco paliar la enfermedad. Mi mamá estaba postrada hace un año, no puede salir de la casa, el Parkinson es una enfermedad degenerativa, entonces no hay vuelta atrás, entonces tirita por todos lados. Y nos metimos a plan auge, y yo la llevé al Hospital Salvador, lo quiero decir así, súper claramente con toda su letra. Fuimos a Salvador, nos atendió un doctor, cachai, nos dio unas pastillas, fuimos a la farmacia del Hospital Salvador a sacar los rabotriles, que son... Sí. Los rabotriles, que es un remedio que en el fondo es una calma. Llegamos a la casa y faltaban tres cuartos de la caja, cachai. Entonces, como que trafican con el rabotril, cachai, no me sirvió de nada, y además la próxima hora, era para seis meses después, cachai, entonces no sirvió de nada. ¿Y denunciaste? No. ¿Y por qué? Porque me apesté, cachai, fue como... Sabéis que mejor sigamos con esto, tiene una señora que la cuida, cachai, yo me quedo con ella en su casa un par de veces a la semana, cachai. ¿Y cómo lo financias? Trabajando, pues. Mi hermano, mi hermano mayor, que tiene una buena pega, se lleva la misma parte del costo de la enfermedad, pues, cachai, pero el Parkinson es menor al lado de otras... Es que es curioso porque tenemos el caso del poeta Raúl Zurita, que sí se atiende por el auge, y la otra vez me contaba súper bien. Mi experiencia es distinta. Bueno, ya, denuncie, pues, haga algo. Sí, es verdad, puta de... sí, de dejado, cachai, de... No, 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 ya, pasa la etapa de estar apestado y si es tu derecho, pues. Sí, lo sé, cachai. El derecho de tu madre, mejor dicho. El derecho de mi madre, pero sí, pero en el fondo es duro, cachai, es duro para ella y es duro para uno. Y el Parkinson, el Alzheimer, la fibromialgia, que son enfermedades que son difíciles de tratar, cachai, la mamá, la abuela de mi hijo tiene fibromialgia, yo la veo. Que como sufre, cachai. Yo ahora la quiero meter a una terapia de... yo estoy haciendo Reiki, flores de Bach y ando con imanes en la oreja. Tú vas a... te hacen Reiki. Me hacen. Muy bien. Sí, 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 sí. Flores de Bach. Flores de Bach. Flores de Bach, de Beethoven, de todas las weas, porque yo tomo flores de todo. Y ando con la oreja llena de imanes también, para la ansiedad. No, no será para atraer, para que se te pegue alguien. ¿En qué sentido se me pegue alguien? No es que Limana trae. Que se me pegue la buena obra, vibra. Claro, por supuesto. Bueno... Perdona, ¿cómo va todo el tema de la ley? O sea, ¿la aprobó ya o no? Pero por supuesto. ¿Ya ha funcionado? Ya está funcionando. ¿Pero bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, después te cuento. Ya. Sí, yo soy entrevistado. Claro. En todo caso, Rodrigo González, tú me dices, tú no necesitas del trabajo de comediante para vivir. Tú podrías vivir del resto de tu trabajo. Lo que pasa es que ser comediante es tu pasión, tu vocación. No, ¿por qué? Pregunto. Ah, me estás preguntando. Pensé que había dicho eso. No, yo estoy viviendo esta pega. Ajá. Yo tengo un restaurante que no me genera... Por eso, tienes que restaurante. Hace... Coach. Coach. Mira, yo puse el restaurante en el año 2014, el comedy, y me endeudé. Me endeudé mucho. Me endeudé hasta el 2140, ¿cachai? La patente me la dieron un año después. Perdí toda la plata que había invertido, ¿cachai? Me separé. Y ahora estoy peleando una patente que me falta para poder hacer show. Que no la tengo. El Consejo Municipal de Providencia lo probó en septiembre y la alcaldesa todavía no firma el decreto. ¿Por qué? No sé. Tiene un plazo hábil y de 20 días llevan en 60 días. Me la estoy bancando, ¿cachai? He ido a reclamar todo el cuento, me la estoy comiendo callado. Y no... Y quiebre. Entonces, yo del comedy restaurar... ¿Cómo quiebre? Quebré, pues. Yo estoy con orden de embargo, ¿cachai? ¿Todo porque no firmaron un decreto? Porque no me han dado la patente, ¿cachai? Entonces, yo me demoré un año en abril y me gasté las lucas en remodelar la casa con mi socio, con Felipe Collinao. Y quebramos los dos, ¿cachai? Entonces, yo ahora estoy con orden de embargo, estoy con... Me llaman de todos lados, que pague, ¿cachai? Entonces, empecé a vivir de mi empresa de coach. Pero como tengo también muchas exmujeres, también gastar las lucas y todo. Mantener los hijos y todo lo demás. Entonces, ahora estoy viviendo de esto. Ajá. Es ganar plata. En la noche tenemos show. ¿Y en la noche también puedo comer? Tablas. Tablas, pizza, sándwich, sí. ¿Y cuánto? Barato. A precio eficaz. A precio eficaz. No, hagamos, pasemos el aviso bien. Las colaciones en el día son desde tres lucas, incluye ensalada, postre, platos de fondo, bebidas, nos volvimos locos. ¿Tres lucas? Hasta cinco lucas y en la noche, con su promedio, siete lucas, ocho lucas por persona. ¿Y el show eres tú o otro? Todos. Pedro Ruminot, Felipe Avello, Ruffinelli, Mauro Palma. ¿De primera? De primera. De primera, de primera, sí. Ah, ¿cómo se llama el lugar? Comedy Restovar. Y ya que estamos en esta, yo el día sábado, en el Teatro Mori de La Florida, voy a hacer, voy a mostrar la rutina de viña, completa. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Pues no va a dejar que te grabe. No, 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 no se puede grabar, pero sí estoy probando la rutina. Ah. Como muchos, como muchos, como muchos, como muchos están, la estamos probando. Ajá. Cuénteme. No, no, que estoy mirando acá los, este, los mensajes de la gente. Ya, espero que sean buenos comentarios. No, sí, 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 no, 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 está todo bien, todo bien, este, curiosidades nomás. Ya, porque algunos te destrozan en Twitter y en la sala. No, 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 era que a dónde quedaba el restaurante, era eso, nada más. En Seminario 614, Barrio Italia. Ya, he hecho, ha pasado el aviso. Sí, soy todo suyo. O se acabó. Soy todo suyo. No, si es, es, es arriesgado, ¿no? No. No, como dijo él, que era, era arriesgado o. Huevo, ¿eso dijo? No sabe con la chichita que se está curando, ¿está? Ya, este, no. Rodrigo, volviendo a lo de viña, entonces, ah, y tú dices, espero con lo de viña pagar las deudas. ¿Pagan bien en viña por una... Yo nunca he ganado tanta plata. Ah. No, sí, sí, sí. ¿Y te vaya bien o te vaya mal? O sea, que... Me vaya bien o me vaya mal. Claro, ¿con pifia o con sin pifia? Yo había, una vez, pensaba, ¿será que les pagan más según las gaviotas que se ganan después? No. ¿No? No, que yo sepa. Ah, ya. No, pero me pagan bien. ¿Y ya te pagaron algo? ¿Te hicieron adelante? Sí, sí, sí. ¿Firmado, contrato, todo? Sí, todo, todo. Yo, yo firmé, yo, a mí me confirmaron como en junio. Sí. Y la plata le hice a Blagastella. Entonces, ¿eso te iba a decir en junio ya pagaste las deudas? No, 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 no. Yo debo mucha plata, mucha. Soy un pésimo partido. ¿Mucha plata o muchas deudas? Debo, tengo muchas deudas. Ah, dijiste, tengo mucha plata. No, no, no. Debo mucha plata. Ah, debo mucha plata. Sí, debo. O sea, que como pretendiente, no. Pero soy simpático, cocino bien, soy amoroso. Divertido. Divertido. ¿Y ahora estás disponible? No. Ah. No, no estoy disponible. Ya, entonces, no lo vamos acá a promocionar. No, no, no. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. Recientemente. Recientemente. Pero si tienes un hijo de cuatro años con ella. No, no, me separé de ella. ¿Y esta es la cuarta? Pero es una polola. Ah, polola. Sí. ¿Puertas afuera? Puertas afuera. Se va con cuidado, va aprendiendo. Ahora, no te olvides lo que yo digo siempre. Los hombres no maduran nunca, solo envejecen. Es verdad. Y concuerdo contigo. Qué horror. ¿Por qué? ¿Cuándo van a madurar? Pero no, tú veías a un tipo de que a los quince años, de una forma, a los cincuenta años es de la misma manera, ¿no? ¿Para qué queremos ser? Ustedes evolucionan, las mujeres. Nosotros somos unos brutos, atávicos, brutos, tontos, lesos. Pero, pero ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pero ¿no nos vas a adelantar nada, nada, nada de un pedacito? ¿De la rutina? Sí. ¿De qué hablo? ¿Eso querés saber? No. Di algo. Uf, no puedo. ¿Por qué? Por contrato. ¿Y cómo si lo vas a hacer en el mori? Pero que ahí, pero que ahí es un grupo cerrado de gente. Hoy me carga decir que no. La última vez que dije que no me quedé esperando la alegría a cuarenta años y no, no quiero decir más que no. Pero en fin, eh, eh, ¿qué te puedo decir? A ver, ay, ya. Yo soy González. Ay, no, 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 no me hagas hablar, por favor. Pero mira, hablo de las parejas. No, no, yo soy González. Dos frases. A mí no me conoce nadie. Pero ¿cómo hablas? Igual que acá. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Quinta Vergara, Montes Viña. Soy un desconocido, soy más desconocido que la novia de Johnny Herrera. Es un, es un, estamos probando ese tipo de chiste, no es que sea ese. Ajá. Pero, eh, pero hablo de, de mi, de mi expareja, hablo de Chile, hablo del clima, hablo, hablo de los héroes de la patria, hablo de... ¿Quiénes son los héroes de la patria? En este caso hablo de O'Higgins y de Arturo Prat. ¿Y a quién te cae mejor, O'Higgins o no Arturo Prat? Carrera me cae mejor. Ah, sí, es revolucionario, muchacho. Sí, sí, sí. ¿De izquierda o extrema? Soy de, soy, soy de izquierda, sí. ¿Extrema? Eh, lo fui. ¿En serio? Sí, po. ¿Qué, fuiste del frente? No, mire, ¿tene el Partido Comunista? Sí, pues, yo era, yo, y sigo, y sigo siendo un tipo de izquierda, ¿cachai? ¿Y por qué te saliste del partido? Porque encontré que se aburguesó. Encuentro que, encuentro que el, que, eh, no tenemos, no teníamos nada que hacer en el gobierno de la Bachelet. Creo que las, creo que las reformas son, eh, me miras con la cara como si dijera algo terrible. No, me llama la atención. ¿Por qué? No, me llama la atención tu, tu, tu mirada ya, que no tenían nada que hacer. Lo que pasa es que la, es que fue tan celebrado por ustedes de por fin es hacer parte de un gobierno. Sí, pero ser parte de un gobierno, eh, implica otro, otro tipo de responsabilidades, ¿cachai? Eh, eh. Las reformas no te parecen lo suficientemente a fondo. No. ¿Quieres más? Es que yo creo que las reformas tienen que ser radicales, ¿cachai? En ese sentido, no soy tan crítico del gobierno de Bachelet. No soy tan crítico. Creo que, eh, creo que es transversal el tema de, creo que están todos acomodados, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, esa mirada, eso, eso verlo desde afuera, me ha hecho sentir que, que en el fondo, la, ya la política perdió ese sentido romántico de antaño, ¿cachai? Alessandri no era un tipo de izquierda, pero era un tipo probo, era un tipo que era honesto con sus, con sus convicciones, ¿cachai? Y que no robó, ¿cachai? Entonces, yo creo que están robando de izquierda y de derecha. Y Camila Vallejo. Me parece. ¿Se aburguesó? Me parece que, que, que es un, no, no se aburguesó. No, mantiene un discurso. Me gusta más Giorgio Jackson ahora, ¿cachai? Me gusta. Vaya a firmar porque los muchachos están buscando ahí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo sigo siendo parte del partido, entonces no sé si puede hacerlo. Tengo que salirme del partido para firmar por la revolución. Ah, ¿y paga la cuota? No. No, la pagué, la pagué durante mucho tiempo. Ya, ahora no. No. Pero tiene que desafiliarse. Exactamente, sí. Ya, don Guillermo Telierra acá tiene un desafiliado. Haga algo, urgente. Sí, aquí no solamente él, que hagan algo, hartos. Yo creo que ya es hora de hacer, ¿cachai? Ya creo que ya basta. En serio, y creo que los cuatro comediantes que vamos a ir a la Quinta Vergara, mucho, mucho el discurso va a ser ese. Piensa que el show de Evo, era de Edo Caroe. Sí. Se llama Crisis más IVA, ¿cachai? El mío es Chilenos hijos del rigor, ¿cachai? Entonces estamos hablando de lo mismo. Qué bueno. Rodrigo González, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. No será la última vez, seguramente ya cuando estés más cerca de Viña volveremos a hacerlo. Y es uno de los comediantes, entonces, que se va a presentar en el Festival de la Canción en Viña del Mar. No tienes día todavía, no estaba mirando a ver si ya sabes qué día. No, no, no han dicho todavía. ¿Te gustaría? Me gustaría, pero prefiero guardármelo para la sorpresa. Pero me gustaría. Ah, te conté cosas que no le contaba a nadie. Yo jamás había revelado mi militancia. Sí, porque a veces eso, todavía estamos en un país que es semifeudal, ¿cachai? Pero hay gente que cree que los comunistas comen guagua. Se comen a la guagua, ¿cachai? Sí, es verdad. Sí, ya, y este rojo de mierda que, ¿cachai? Yo estoy cada vez más rosado, te diré. ¿Cómo? ¿Te estás destiñendo? Me estoy destiñendo, sí. Ya estoy avestado de todo. Ya. Que te vaya súper bien, Rodrigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.